Solo le pido adiós. Ah, solo le pido adiós. Sí. Que ya te vayas. Ibai, venga yo. Ok. Ay, ruda, pero segura. Atenta, porque usted debe dar la nota. Adiós. Ah, solo le pido adiós. Que el dolor no me sea indiferente. Que en la resaca muerte no me encuentre. Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido adiós. Que el injusto no me sea indiferente. Que no me abofete en la otra mequilla. Después que agarre de ardeña de su suerte. ¿Cómo dice? Solo le pido adiós. Que la guerra no me sea indiferente. Ese monstruo grande pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de esta gente. Ese monstruo grande pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de esta gente. Muchas gracias. Señorita Máquina, adelante. Brianda obtuvo 6.30 puntos. ¡Bien! ¡Un buen puntaje! ¿Sabe qué? ¡Ay, Brianda! Tiene que ir para allá. ¿Ok? Porque usted tiene la opción de pasar... ¿Le hice usted o le digo yo? ¿Usted? ¿Usted? No, usted, dígale. No, yo ya tengo miedo que me haga algo. ¿Y por ahí conmigo también quiere ir nada más? No, dígale usted. Ya, muy bien. ¡Usted se va con Angustín! ¡Ay, Landa! Tiene que ir al sillón de Angustín. Pero...